A la voz Del que un día fue Papa Montero A llorar a Papa Montero Sumba, carna y arrumpero Todo el mundo lo quería Lloraba Montero A llorar a Papa Montero Sumba, carna y arrumpero Era un negro muy salamero Llamaba Montero A llorar a Papa Montero Sumba, carna y arrumpero El pueblo estaba gritando Que viva Papa Montero Que le切ó lo que estaba en la puerta Yo a llorar a Papa Montero Y a llorar a Papa Montero La llorar a Papa Montero Que le切ó lo que estaba en la puerta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.